Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Cota. La última clase vimos cómo desplazarnos entre celas con los botones del teclado, conocimos cuántas filas y columnas tiene un libro de Excel, también aprendimos cómo introducir y borrar datos de distintas maneras, así como el tipo de datos que Excel admite. Si no lo recuerdas, aquí arriba estará apareciendo una cinta que te mandará al video y en la descripción te dejo el link de la clase anterior. En este video aprenderemos sobre las series. Una serie es un conjunto de datos que se usa para rellenar una columna o una fila siguiendo algún patrón. Excel puede crear una serie de números, fechas, horas, periodos o combinaciones de números y texto. Vamos a ver a qué me refiero. Escribo el número 1 en esta celda, me voy a la barra de fórmulas y hago clic sobre el botón introducir, que es esta palomita de aquí. Una vez que hice eso, en la pestaña inicio voy a grupo edición, hago clic en la herramienta rellenar y me despliega esta lista. Elijo series y me aparece el siguiente cuadro. Encontraremos distintas opciones como series en, donde indicará si quieres crear la serie en columna o en fila, tipo donde seleccionarás una de las series que Excel ofrece, ya sea lineal, geométrica, cronológica o autorrelleno, y unidad de tiempo, que nos servirá para cuando querramos crear una serie cronológica. Para crear una serie lineal o geométrica, Excel nos pide un incremento y un límite. En el caso de la lineal, el incremento es la cantidad que Excel sumará al número anterior de la serie, y en el caso de la geométrica, el incremento multiplicará al número anterior de la serie. En ambos casos, el límite es hasta donde quieres que llegue la serie. En series en, le diré que me rellene la serie en columnas, columnas, en tipo dejo lineal, en incremento le dejo el 1 que me está ofreciendo Excel, y en límite escribo 10. Presiono aceptar, y lo que Excel hace es crear una serie que comienza con el número que escribí al principio, que en este caso fue el 1, y termina en 10, que fue el límite que definí para esta serie. Vuelvo a escribir el 1, y si ahora creo una serie lineal con incremento de 4 y un límite de 10, recuerden siempre especificar si quieren que la serie se rellene en una fila o en una columna. Yo le doy aquí que en columna, le doy aceptar, y puedo notar que va incrementando de 4 en 4, y como el límite fue 10, de ahí no va a pasar. Podrías estarte preguntando por qué si le puse 10 como límite, no lo escribí en la serie. Esto es porque el límite es únicamente el valor del cual no va a pasar la serie, no significa que deba terminar en ese número. Ahora, vamos a crear una serie geométrica, que se llene en columna, como ya dije, tendrá que ser geométrica, el incremento será de 2, y el límite será de 15. Vamos a aceptar, y como vemos Excel está multiplicando el número con el que iniciamos la serie por el incremento, y el resultado lo vuelve a multiplicar por el incremento, y así continúa generando los números de la serie. Ahora, en lugar de escribir un número, escribiremos 2, y seleccionaremos un rango de celdas. Vamos a llegar hasta donde nosotros querramos, después vamos a la herramienta rellenar, series, seleccionamos lineal, que ya nos la da por defecto, y en lugar de definir un incremento y un límite, haremos clic en tendencia. Damos a aceptar, lo que hace Excel es identificar el valor del incremento, y como le dijimos que es una serie lineal, lo trabaja como tal. Si hubiéramos seleccionado geométrica, el incremento lo hubiera multiplicado. En este caso, el límite es la última celda que yo seleccioné en el rango. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Para ello, podríamos seleccionar un rango, oprimir la tecla Supreme, y eliminar todo lo que está dentro. Pero existe otra manera. Debajo del cuadro de nombres, entre la columna A y la fila 1, podemos ver este pequeño triángulo, que es el botón Seleccionar Todo. Como su nombre lo dice, lo que hace es seleccionar todas las celdas del libro. Entonces, hacemos clic sobre el botón Seleccionar Todo, oprimimos la tecla Supreme, y se borra todo lo que teníamos escrito en el libro. Ahora, vamos a crear una serie cronológica. Escribimos una fecha cualquiera, por ejemplo, 15 de septiembre del 2020. Vamos a introducir, nos vamos a rellenar, series, y en tipo, vemos que está seleccionada la opción cronológica, ya que Excel detectó que el tipo de dato que acabamos de escribir es una fecha. Cuando trabajemos con este tipo de series, el incremento está en función de lo que elija. Si escojo fecha, el incremento se refiere a que aumentará por día. Si escojo mes, aumentará de mes en mes, y lo mismo para año. El límite que escriba también deberá ser una fecha. En el caso de día laborable, se mostrará los días de la semana que se trabaja, que usualmente es de lunes a viernes. Entonces, regresando al ejemplo, dejo el incremento de 1, el límite que sea 25 de septiembre del 2020. Vamos a aceptar, y como vemos, me puso todos los días de 1 en 1, desde la fecha inicial, que fue 15 de septiembre del 2020, hasta el 25 de septiembre del mismo año. Como yo no especifique que fuera columna, me lo relleno en fila, que era la opción que traía por default. Si yo ahora voy, y le doy en rellenar, pero ahora que sea columna, con el mismo incremento, y con la misma fecha, va a darme los mismos valores, pero ahora en la columna. Tú puedes elegir la configuración, según lo que necesitas hacer, o según lo que más te convenga. Por último, veremos la opción auto-relleno. Para poder utilizarla, lo que hacemos es escribir un número, o bien una fecha. En este caso, yo voy a escribir un número, damos introducir, y selecciono un rango de celdas sobre esta columna. Me voy a rellenar, series, y en este caso, elijo la opción auto-relleno. Le doy a aceptar, y veo que todas las celdas del rango, se rellenaron con el dato que introduje. Entonces, básicamente lo que hace esta herramienta, es rellenar sobre una columna, o una fila, las celdas seleccionadas, con el dato que escribimos. Ahora, vamos a ver de qué otra forma, podemos crear una serie. Para crear una serie con tendencia, escribimos dos números. Lo seleccionaremos, y en la esquina inferior derecha, vemos un pequeño cuadrito, que sirve como tirador. Hacemos clic, y sin dejar de presionarlo, bajamos hasta la celda que queramos. Soltamos el clic, y podemos observar que Excel identificó el incremento, y generó una serie lineal. Podemos hacer lo mismo, para una serie cronológica. Yo escribo una fecha, tomo el tirador, y bajo hasta donde lo necesite. Y para el autorrelleno, es prácticamente lo mismo. Escribo el número, con el que quiero rellenar las celdas, le doy introducir, tomo el tirador, y bajo hasta donde yo quiera. Por último, otra de las series que Excel admite, son los días de la semana. Si yo aquí escribo, lunes, introduzco el dato, tomo el tirador, y bajo, me muestra de manera cronológica, los días de la semana. Y de la misma forma, si yo pongo la abreviación, lunes, punto, introduzco el dato, jalo el tirador, también me admite la serie de los días de la semana, de manera abreviada. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy, espero te haya sido de utilidad, y no olvides compartirlo con tus amigos. Acá abajo en los comentarios, déjanos todas tus dudas.